...en vivo desde Punta del Este para Argentina, fue Floppy Tesouro, que aparte nos contó mucho sobre esta reconciliación que también se está viviendo en Punta del Este, porque ella se casó acá, se separó en Argentina y ahora se reconcilió en Punta del Este. Así que vamos a ver el tape. Dale. Floppy, elegís Punta del Este para pasar siempre tus vacaciones, pero también lo elegiste para casarte y para reconciliarte. Para todo, para todo. Bueno, aprovecho para agradecerles a ustedes que siempre que vengo es un placer estar acompañándolos y bueno, contarles un poquito no solo de lo laboral, sino también de lo personal. Elegiste mostrarte acá reconciliada. Exactamente, acá me casé, acá me reconcilié, acá todo. Sí, sí, la verdad es que bueno, ya en Buenos Aires, el día anterior a venir para Punta, hicimos una cenita donde Rodri me pidió una oportunidad para esta familia, para este amor y debo admitir que en los 4, casi 5 meses que estuvimos separados, él siempre me dijo que me amaba y que me iba a dar el tiempo que sea necesario, que él quería volver. Para mí había sido honestamente, yo cuando me separé, lo viví como una frustración. No pensé que iba a volver porque uno intenta mucho adentro y yo ya había hecho mi duelo. Pero bueno, cuando hay amor, por más duelo que hagas y por más momentos difíciles que pases, creo que cuando todo se acomoda, se van encasillando las cosas y bueno, y por ahí cada uno tiene sus tiempos. Yo soy muy Susanita, siempre como que fui noviera y él siempre fue más libre, siempre anduvo más soltero, entonces bueno, cuesta mucho. Piensen que yo al mes quedé embarazada y pasamos de ser novios a ser padres y formar una familia como todo muy de golpe y bueno, la verdad que estuvimos muy bien 4 años y el último fue muy difícil, donde yo tomé esta decisión que como siempre digo, son decisiones de común acuerdo, porque la pareja es de a dos, pero bueno, lo plantee yo porque estaba sintiendo que ya no estábamos conectando como pareja y yo siempre digo que el compañero de vida para mí es fundamental. Así que, nada, creo que este golpe difícil de pasar, este mal trago sirvió para él, para madurar muchas cosas y para mí para crecer como mujer. Lopi, decías vos que fue un año difícil en el amor, un año difícil a nivel personal, pero qué bien que estuvo a nivel laboral. Sí, a full, a full, con incorrectas, de la mano de Moria Kazan, con las ballainas empoderadas. Bueno, me empoderé como nunca, te digo, este año. Trabajando muy cómoda con la gente de América, me siento en mi casa, es un lugar donde sos libre para opinar y realmente está bueno. Bueno, yo hablo mucho, como ya saben, y está bueno poder decir lo que opinás de cada tema. Yo soy de las panelistas que por ahí siempre soy políticamente correcta, pero cuando me tengo que plantar y decir lo que pienso, lo hago. No digo cosas que no siento, soy de las que se plantan y lo dicen. Siempre busco la mejor manera, porque siempre me pongo en el lugar de la otra persona y digo, a ver, a mí me gustaría que digan esto de mí. De última, si lo dicen, ¿cómo lo dicen? Y ahora estás saliendo con todo el glamour desde Punta del Este embarcada todos los días para Incorrectas. Sí, sí, estamos en el barco. Ahora estamos por Isla Gorriti, disfrutando un rato. Me vine para hacer el móvil de Incorrectas, el móvil con ustedes. Y bueno, disfrutar de una linda tarde que ahí me esperan mi hija, mi esposo y un grupo de amigas y amigos. Y ahora me llevo a todo el mundo en el gomón. Van llegando, van llegando. ¿Qué decías, Coco? Qué lindo todo. Qué lindo todo. ¿Qué decís, Coco? Seguimos, Cami. Cosas que pasan solamente en Punta del Este. Chicos, ya la tenemos acá. No la voy a mostrar porque la voy a dejar toda para...